www.achiras.net.es, el portal de Girón Bueno, ante todo un saludo a todo el pueblo de Girón, a todos los católicos que veo que se han acercado hoy con mucho entusiasmo y con mucha fe a participar en esta Eucaristía. Me da mucho gusto poder celebrar con ustedes esta misa de fiesta en honor al Patrono, al Señor de Girón. Y repito simplemente lo que ya dije en la homilía, no olvidemos que tenemos un solo Dios, un solo Señor y que es el que nos acompaña siempre, que vive con nosotros y está en nuestro pueblo y que cariñosamente le damos el nombre del Señor de Girón. Por eso a Él nos encomendamos y le pedimos en todo momento su protección y su bendición. Estas festividades son justamente en honor al Señor de Girón. ¿Cómo ha visto usted que se desarrolla? ¿Qué conocimiento tiene de las mismas, don Señor? Bueno, debo decir que conozco poco porque hace tres meses he llegado a la provincia, pero ya el Padre Víctor me comentaba que se han preparado, como lo hacen en todas las fiestas patronales, con la novena, con la parte espiritual que es lo más importante, hasta llegar a este día en el que de muchas maneras, tanto desde el punto de vista religioso, como cultural y folclórico, demuestra a la gente la fe que lleva en el corazón. Esta forma de celebrar es a lo grande lo que lo hacemos aquí en el Cantón de Girón. ¿Qué opinión tienen ustedes? Bueno, toda la provincia de la suave fiestera, ¿no? Todos. Y eso debemos ver la parte positiva de todo esto, ¿no? Que es la alegría de nuestro pueblo. La fe que se manifiesta de muchas maneras, sobre todo con estas celebraciones, fiestas, novenas, la celebración navideña, la Semana Santa, hemos pasado el Día de los Difuntos también. Es decir, que son muchas manifestaciones de fe que llevan siempre la nota característica de la alegría. ¿Por qué debe ser así? Pues la fe es alegre. El Papa el año pasado que nos visitó nos dijo a evangelizar con alegría. Tenemos pues que demostrar con nuestra fe la alegría de ser hijos de Dios, pero sin llegar después pues a otra clase de exageraciones, no excesos a veces en el alcohol, en cosas negativas, ¿no? Porque ya eso no es manifestación de alegría. Pero lo que hacemos en nuestras fiestas alrededor de nuestros santos siempre va a ser manifestación de sana alegría de lo que nosotros nos sentimos siempre orgullosos.